Dice una pregunta por WhatsApp, buenos días, yo tengo una relación con mi esposo, doctora, todo está muy bien, pero también tengo otra pareja, y ese hombre tiene dos mujeres más, es decir, conmigo tiene tres. ¿Qué puedo hacer? No, yo quiero, si tú estás también con tu esposo, yo necesito saber, como es por WhatsApp, que tú me respondas por qué tú estás en una relación con alguien que tiene dos personas más, mi hija. No somos como cuatro, como dice Maluma, felices los cuatro, son felices como los 16. No tan solo eso. Porque las otras van a tener otros. No tan solo eso, yo lo que estoy cuestionándome, mi hija, tampoco te quieres tú, que tú estás involucrada con un hombre, sabrá Dios, en toda la cueva que está introduciéndolo, y tú ahí, venga y te pega una enfermedad, ¿eh? Y tú misma me estás diciendo que tiene una buena relación con tu esposo, entonces, ¿por qué tú estás con él? Para yo entender, porque quizá el tipo te atiende bien sexualmente, espérate, espérate. Hay gente que dice, no, no, Ana, yo estoy clara, ese hombre no sirve. Pero lo que pasa es que, mira, en la cama es una cosa que, uh, y yo les digo, eso es muy importante, pero vale la pena tú arriesgar tanto por eso. Vale la pena tú poner tu vida en riesgo, y tú sabiendo que tú no eres exclusiva, sino que tienes dos más. Conténtame ahí.